¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gusano! ¡Gusano! Nada podrías conmigo, pero contra decenas de nosotros estás condenado. ¡Gusano! 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 ¡Lo tengo! ¡Gusano! ¡Es bueno, compá! ¡Suscríbete! 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 ¡No había un muerto! ¡Poned trampas y atraed a la criatura hacia ellas! ¡La mataremos! ¡Escuché que esa criatura de la que nos habían advertido rondaba por aquí, pero huyó! ¡A la última criatura que destripé le gustaría no haberse topado conmigo! ¡A quién le importan las glorias de antaño! ¡Mi próximo enemigo ya está muerto! ¡Sólo que no lo sabes! ¡Gusano! ¡Inmovilizadlo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A por ese esclavo! ¡Qué! ¡Tu coiso de su cabeza! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Hermosas piedras. Hermosas piedras. Hermosas piedras. ¿Qué ha sido yo? Polvo fulminante. Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. Ansías mucho a la mano negra. No temas. Hasta él te llevaré. Con suerte los Uruks no habrán descubierto aún los secretos del polvo fulminante. Debemos liberar a mis hombres para averiguarlo. ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero. El enemigo se reúne en la ondonada del Uruk, donde tienen a muchos esclavos. Confío en que Erin esté allí. Los Uruks son cosa mía. Tal vez, si usamos un enfoque más sigiloso, podamos incapacitarlos usando su debilidad por... El Grog. ¿Has oído hablar de las islas? Es tóxica e ideal para una cosa. Envenenar orcos. Ven conmigo. Cuando huí de la Puerta Negra, caí enfermo. Erin me cuidó hasta que me recuperé. Estoy en deuda con ella. ¿Por eso te uniste al pueblo de la tribu? De todos, es la más cara a mi corazón. No hay muchos campamentos a los que puedan haber llevado a mi mujer. ¿Crees que estará en este? Eso me dice el corazón. Espero que sí, Hirgon. Montaré guardia por si viene el Uruks. Ten cuidado. No me vendría más a dar unos burros para practicar. Podríamos retirar la comida a unos prisioneros y hacer que se arrastren por ahí como si fuesen mules. Aunque no aprendamos nada, al menos será divertido. ¡Qué pérdida de tiempo! Me arreglo. ¡Lo has matado! ¡Y alguien por ahí! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Mailatero! Hay más plantas adelante. ¡Sígueme! ¿De dónde sacaste ese polvo fulminante? Hicimos un trueque con un enano muy temperamental. Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas. Un trato justo. Estás demostrando ser un buen líder para haber desertado. Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú. ¡Suscríbete al aláct 2018. ¡Aygota! En Mordor hasta las flores son mortales Aquí hay cosas peores que las flores No, no puede ser, aquí no hay nada, absolutamente nada Me tomas por idiota, te digo que hay algo por ahí No, no puede ser Nunca creí que Sauron pudiera regresar La oscuridad se cierne sobre Mordor Pronto será imposible no sucumbir a ella Al comprender que no podríamos con los orcos Decidimos disfrazarnos de esclavos y colarnos en sus campamentos para liberar a los demás Una estrategia audaz En realidad no Sobre todo acabaríamos como esclavos Pero al menos venimos vestidos como tales Cuando los proscritos me rescataron Me contaron que dirigías la partida que salió en mi busca Me ofrecí Los montaraces te habrían matado de haberte atrapado No podía permitir tal destino Aquí arriba Ya casi tenemos veneno suficiente Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos Ardo en deseos de ver de cerca sus efectos No podemos 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 ver de cerca sus efectos Con esto bastará Ahora solo tienes que echarla en el Brog ¿No le dan los orcos el veneno? No, pero si te ven Dudo que se lo beban Los Uruks están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Que no te vean Reuniré a mis hombres y esperaré Nos haremos con el polvo fulminante una vez despejado el campamento Recuerda, Talion Que no te vean Esos Uruks han matado esclavos por mucho menos En el día de estos voy a encontrar a algún esclavo que sobreviva a la tortura más de un instante Un instante Un instante ¿Quién es el que nos tiene tan alterados? ¿Quién es el que nos tiene tan alterados? He oído que podría contarnos a otra parte. Claro, tengo otras ordenes. No es tan que el sol me dé la cara todo el día. Nuestro caudillo llegó a donde está a base de fuerza bruta. ¡ texts del sol! ¡Sanamente, ganas y menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Razá! ¡Razá! ¡Gracias por ver! ¡Razá! ¡Gracias! 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 Pensé que nos íbamos de cacería y ahora, de repente... Al parecer, el montonar tanto ha sido visto, ¿no? Los soldados sin que cuando se practicen... ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! No nos queríamos estar corriendo con los dos almas. ¿Qué quiere decir que al enemigo... ¡No! 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 ¡Este Uruk está muerto! No me extraña que esto arda tan bien. Ya estoy ardo, se acabó la búsqueda. ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡El martillo es el hijo de Glob más duro que ha pisado Mordo! ¡Compadour! Pero... ¿Habéis oído eso? ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Solo resta esperar. Ven conmigo No Ven conmigo No Ven conmigo No Soy yo Mi amor Creí que no volvería a verte Sabía que estabas viva Lo sabía Habrá más batallas, Dalion Pero hallaremos la paz No ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Montaraz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te crees un pájaro? ¡Pues te desplumaré! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vea al Montaraz, lo voy a matar. Hay algo en el que puede hacer partullar de miedo hasta el más valiente de los Orux. Gracias por ver el video.